A continuación, tendremos los comentarios de Rolando Solveig. Gracias, señor doctor. Buenas tardes a todos. Quiero en primer lugar, luego de agradecerle a la dirección su invitación a participar en esta jornada, unirme a la bienvenida que ustedes han hecho, que hizo Leonardo Lomelín y que continuó Carlos Tello, pues al universitario de Manuel López Obrador. Y en particular, me enfatizaría yo al político, que sí, esto les parecerá a ustedes un lugar común, pero por desgracia no lo es Jodalí. Los políticos probablemente piensen, pero no el sí. Y el que, un político de literatura de Manuel López Obrador, esclama y poca sus ideas a prueba, porque los son días. Es algo que debe remarcarse, y yo, lo que es un aporte a su propietario nacional, y va, pero va más allá, porque es un aporte al desarrollo del mundo, empezando por lo que por desgracia se ha convertido en nuestro desarrollo más de él, que es precisamente el que ha apuntado Carlos Tello cuando habla de las ideas y de la lucha de ideas, y de cómo ilustra él el entendimiento de la importancia de las ideas, el pérdico al proyecto de la vallada y el que se va a hacer. Y yo pienso que lo que es asumir, con toda claridad, considero que esta es una de las visiones de la vallada, y debemos hacer la espontánea, y debemos hacer que las muestras, y creo yo que no hay mejor lugar para que esto ocurra de manera sensada, civilizada y ambiciosa, son las universidades de México, y qué bueno que Andrés Manuel López Obrador esté hoy con nosotros, y qué bueno que vaya a estar en muchas otras universidades, en lo que va de aquí a su campaña presidencial. ¡Es un honor, un serco nobrador! 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 Al examinar y hacer la disección y la taxonomía de esto que él llama la mafia que se apodró, el observador no solamente pone en papel, en blanco y negro, una realidad, una estratificación de la sociedad y de la economía, por la vía de la análisis político, cultural, podríamos decir, o sociológico, sino que indica a elaborar un proyecto como un llamado alternativo de función. ¿Por qué? El problema es que el proyecto que es en realidad una realidad política, un curso, no funciona. Es el caso patético de un proyecto que llega a la crisis sin haber conocido. El problema con esto es que no se trata de un juego de ideas, sino de un juego de realidades. Y las implicaciones de esta frustración están a la vista en el empobrecimiento masivo, la desigualdad y la ofrendad de la mayor parte de nuestra humanidad. Por eso hay que pensar en el proyecto que es en el partido de la nación, no porque se nos haya ocurrido, aunque seguramente nos lo ha ocurrido muchas veces a muchos de nosotros. No, porque el que ha organizado la vida pública de México, y me temo que también buena parte de la vida privada de México, no funciona nada más. Algunos decimos que no funcionó, pero el acuerdo que podemos llegar es que hoy no funciona. Y sin embargo, los grupos tienen poderes, se empañan en extenderlos sin fecha de que no. Entonces vivimos un momento de emergencia nacional y por eso hay que pensar en proyectos alternativos. Y qué bueno, este libro, como lo fue por cierto, vale la pena recordarlo, el que hace cinco años también circuló entre nosotros, se aniestra a presentarse como un proyecto alternativo para la nación, no para Andrés Manuel López Obrador, los ursos parisantes, no para un grupo específico de la sociedad en el que él ha puesto su mayor énfasis, que es entre los pobres. Pero no es solo para el país, es un proyecto para el país, y esto es lo importante y también lo que es eso. Porque cuando vamos a los detalles, descubrimos al diablo una y otra vez, qué es lo que tenemos que hacer, por ejemplo, aquí entre nosotros, y dan dos detalles de este proyecto. Y dice, me parece, así lo interpreto yo, que también es necesario un proyecto alternativo, porque no puede haber proyecto, en un sistema político-social basado en y dedicado a la reproducción de la concentración económica, social, y como los críos carostellos, también cultural. No hay nación, o mucho menos una tan grande, tan diversa, tan desigualdada, como el de la nuestra. No hay nación que soporte un proyecto que tiene, lo hicieron en algún momento, como fíble de orgullo, el no ser nacional. Y desde luego, mucho menos, ser comunal. Aquí es un problema de sentido común, uno de las teorías alternativas. O tenemos un proyecto nacional que al mismo tiempo sea popular, o no tenemos un proyecto. Y eso es lo que estamos viviendo hoy en México. Un proyecto que no pudo ser nacional, o no pudo ser. Y que en su propia lógica tenía que ser no popular, y en ocasiones se diría antipopular. No podía mantenerse en el tiempo sin dañar las raíces fundamentales de la sociedad actual, moderna, joven, pero muy pobre. Que se encamina en 40 años a ser una sociedad ya no tan joven, más bien muy chula, o vieja, pero si seguimos, o vamos también pobres. Y sin jóvenes, ahí sí que no tendremos destino. Hoy no tendremos. Y de ahí la importancia de un planteamiento como el que hemos estamos presentando y el que debe, como lo dijo Carlos, leerse, no solo por alimentar respecto a las ideas que todos los universitarios debemos y las debemos, sino porque un planteamiento político nacional destinado a alimentar, a iluminar, diría yo, la lucha que nos posee político que tendrá que darse, queremos todos, dentro de los marcos establecidos por nuestra Constitución y nuestro precario, pero resistente el sistema político, plural y democrático. Querría, para terminar, llamar la atención de nosotros también sobre lo que yo pienso es el, suena quizás presuntoso decirlo, pero yo diría el nuevo papel de la universidad. Desde luego la pública, pero aquí yo diría también que se desplazó. Hemos llegado a un nivel tan de concentración del privilegio que ahora es la frase de que nosotros universitarios formamos parte de un privilegio. Un privilegio que se explica en la mala distribución de los bienes, de los accesos, de los recursos que están caracterizando a nuestros estudiantes. pero al mismo tiempo ahí se condensa la producción de las ideas, se propicia la circulación de las ideas y puede dar su lugar a que nuevas ideas se pongan a circular. Esto es lo que pueden las universidades hacer y es lo que podría estimular y estudiar con muchas voluntades discípulas muchas ansias de los milleros y de los estudiantes articulados por la idea de un proyecto para la nación que tenga como uno de sus estelares fundamentales la producción, la crítica y la reproducción del conocimiento de la realidad es decir del medio ambiente de nuestra naturaleza y sus intestinos favorosos y de nuestra sociedad y su situación altamente precaria precalizada y sobre todo caracterizada porque no nos acudimos la vida. Y es que hoy a donde volvemos a la noticia que acudamos diario nos descubrimos unidos los hijos incluso y los pobres por un invocado somos una sociedad tremendamente desprotegida desprotegida en la salud desprotegida en la educación y ahora desprotegida en la vida cotidiana amenazada por el crimen organizado muchas primeras segundas y terceras declaras y entonces yo diría este proyecto que se nos plantea hoy y el que pueda resultar de la discusión a la que ha convocado Andrés Manuel y la que tendremos con otros promoventes y postulantes para producir para llevar a cabo el gobierno del Estado de México todo esto debe me parece tener como unos objetivos centrales el rescate de la toda no solo de la cultura estudiosa que sabía decirse en los discursos en los que ha de